Hola, yo soy Mayuritsi y aquí estamos como cada semana con el mensaje de Los Ángeles o de los Maestros Ascendidos. Espero que ya estén poniendo en práctica todas las recomendaciones que nosotros les damos y para quienes reciben mensajes desde la página de Mensajes del Corazón, que es una página en Facebook, pueden entrar a través de la dirección Facebook Comunicados LEMDU. Recuerden que es un servicio gratuito y se dan las canalizaciones de manera abierta y vía esta página de Facebook. Es parte de nuestro servicio como Luz en Movimiento de Unidad LEMDU. Y esperemos que a todos les sea de ayuda y de guía como estos mensajes semanales. Y esta semana el mensaje será del Arcángel Uriel, quien viene a recordarnos que las posibilidades están en cada uno. Dice que es momento de comenzar a validar que cada uno puede hacer un cambio por sí mismo y para sí mismo. En el nivel en el que estás, en el nivel de conciencia que tengas, eres capaz de manifestar y de enfocar qué es lo que quieres en tu mundo. Recuerda que donde está tu pensamiento, sentimiento y voluntad es lo que vas a manifestar. Donde está tu atención, está tu realidad. Así que comienza a darte cuenta a qué le estás dando tu atención, a qué le estás otorgando tu poder. Si en tu día a día estás validando el amor o estás validando un mundo de dualidad, en donde las personas ganan o pierden, son buenos o malos. Entonces, eso ya no debería de movernos. A pesar de que el mundo muestre estas posibilidades, es momento de comenzar a ver que hay otras maneras de ver el mundo, que hay otras maneras de relacionarse con la gente. Porque no es necesario que vayas peleándote con uno o con otro. Date cuenta que solamente estás peleando contigo mismo y no estás aceptando algo en ti. Dice que es momento de que nos abramos al amor y aceptemos que somos merecedores de las cosas. Porque aquí es donde comienzan las cosas. Donde comienzan a validarse que las cosas pueden ser posibles. Que las manifestaciones que aparecen en el mundo son parte de lo que nosotros somos, son parte de nuestra esencia. No hay nada que no vibre, no hay nada que no tenga vida. Es cuestión de aceptar que hay una realidad con la que nos enfocamos, con la que nos relacionamos día a día. Nos hagamos conscientes o no, esto está ahí. ¿Qué mejor que aceptarlo de manera abierta y consciente, no creen? Dice que las manifestaciones comienzan desde el corazón. Cuando comienzas a sentirte abundante, cuando comienzas a sentirte feliz, en amor, las personas a tu alrededor comienzan a sentir lo mismo. Y quienes no, quizá hasta comienzan a alejarse porque no vibran en la misma frecuencia que tú. Pero eso no debe de moverte porque es tiempo de cambios, es tiempo de que las cosas comiencen a acomodarse. Las cosas en la tierra están cambiando mucho. En situaciones familiares, en relaciones personales, hay rompimientos, hay pérdidas. Pero nos piden que no nos enfoquemos en ello. Porque todo debe de comenzar de una manera en la que las cosas que nos ataban al mundo ya no estén. Dice que el enfoque ahora debe de ser hacia lo amoroso o hacia adentro. Ya no hacia ganar en el mundo, hacia buscar un reconocimiento o algo que nos valide simplemente el mundo. De que no es algo que se requiera ya. Sea al contrario. Quienes busquen eso van a encontrarse con algunas trabas porque ya no es el momento de que se haga así. Ya no es el momento de que se vea simplemente hacia uno, a favor de uno. Si no es el momento de la unificación y de hacer para que todos avancemos como uno. Ya es momento de que nos reconozcamos como una filiación, una unidad. No es posible que nos la pasemos peleando con el de al lado. Dice que no es momento de que las cosas se den de esta manera. Ya los tiempos ya no indican eso. Ya no es necesario que las cosas se hagan así. Ya no es tiempo de que vayas con soberbia, con egoísmo, con soledad, con tristeza. Aunque no lo crean, eso son de las emociones más bajas que los atan al mundo. Si eso ya no es necesario, necesitan subir la vibración y comenzar a ir más adelante. Dar ese paso que está tan indicado en cada uno y que se han resistido tanto en darlo. Dice que la manifestación está en el aquí y en el ahora. Donde está su enfoque, está su realidad. Su pensamiento, sentimiento y voluntad deben de estar unificados en lo que deseen, en la realidad más alta. No pierdan la energía, no pierdan el enfoque en cosas que ya no se requieren. Realmente pongan en la balanza qué es lo que quieren en su vida y qué es lo que quieren de ahora en adelante. Aprovechen este tiempo de equilibrio, este tiempo de aperturas para que las cosas se den, para que las cosas comiencen a manifestarse de la mejor manera. Cada uno tiene el poder y es momento de que se hagan cargo de ello, que se hagan responsables de lo que hace, de lo que manifiesta, de lo que piensa cada uno. Porque imagínense, cada pensamiento manifiesta algo, qué es lo que estás atrayendo a tu vida, qué es lo que está rodeándote ahora, a qué le estás dando tu poder. Ahora yo les dejo este mensaje y espero que comiencen a verse, a inspeccionarse a sí mismos, que se tomen unos minutos en silencio y vean realmente qué es lo que están haciendo de su vida. Se las ayuda siempre están ahí, basta con pedirlas y nosotros estaremos a su lado. Así que como ven, este mensaje estuvo bastante claro me parece. Espero que les haya gustado y que sobre todo lo pongan en práctica. Vamos a manifestar la mejor realidad para cada uno, ¿no creen? Así que las posibilidades están ahí y en cada uno está la decisión de qué hacer y en qué tiempo hacerlo. Está a la libre voluntad, así que vamos paso a paso, siempre adelante. Yo soy Mayuritsin y nos estamos viendo. ¡Los quiero! ¡Bye!